La patrona de México le desea lo mejor a Casu y a Nodal, en esta oportunidad te contamos de la reacción que tuvo Belinda cuando le preguntaron sobre el embarazo de Casu y Nodal. Belinda hace poco se presentó en la feria de San Marcos de Aguascalientes y sin duda fue una gran presentación pues su público la esperaba desde unos días antes donde acamparon para poder garantizar la entrada al lugar y disfrutar de su música pues ella es muy querida por sus fans. Una vez que Belinda llegó al lugar sostuvo un encuentro con los fans y les regaló agua para que se mantuvieran hidratados ante el inclemente clima que hace en dicha ciudad. Luego de que Belinda compartiera con sus fans fue abordada por medios de comunicación y como nunca faltan preguntas relacionadas con su ex Cristian Nodal en esta oportunidad le preguntaron sobre la noticia del embarazo de Casu pareja de Cristian Nodal y sobre lo que ella pensó al respecto y ella como siempre respondió señalando que un bebé es una bendición. Hay un bebé es una gran bendición. Les pido por favor no más yo sí quiero pedirles. Pero les titió a la prensa que no quiere que la sigan involucrando con el pasado porque es muy molesto. La vida pasa y cada quien tiene su vida. Aprovecho esta cámara para decir que ya no me vuelvan a preguntar de temas pasados. Y por respeto a la nueva familia ella no tiene que hablar de nadie y señaló que les desea lo mejor a la pareja. De verdad es muy molesto porque la vida pasa cada quien tiene su vida y por respeto a la nueva familia. Y continúo diciendo Belinda. A la nueva familia yo creo que yo no tengo por qué hablar de nadie deseo lo mejor siempre a todo el mundo. Luego de esto Belinda se presentó y como siempre fue todo un éxito y el público la terminó vacionando. Es así como Belinda les desea lo mejor a la nueva familia integrada por Cristian Nodal y Casu y pide que no le pregunten más sobre el pasado pues es algo que ella olvidó que ella dejó atrás. Estamos llegando al final de este vídeo. No sin antes preguntarte cuéntanos qué te pareció la reacción de Belinda ante la pregunta del embarazo de Casu. Nos gustaría que nos dejaras tus opiniones. Si este vídeo te ha gustado regálame un like y no olvides suscribirte a nuestro canal. ¡Hasta la próxima!